Vamos a grabar el pastel Ok Aquí estamos Ok, vengase pa' acá Buenas tardes, buenas noches querido Yo soy el Pitardana Vamos a hacer dos cucharitas de aceite Una Dos Dos De este aceite, dos Vamos a poner dos huevos En algo Pa' que no se los Le hagan tascarón Aquí Dos huevos Lo dejamos aquí en una servilletita Y agua A gusto Como así de agua Que bueno que me hicieron un cochinero ahí Se ponen las gaspas aquí Se bate Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Así y lo haces ahora, lo vuelvo para acá para que no se lo pegue al tabaquín y lo vuelvo para acá lo voy a poner así para que no se vaya, porque le faltó agua ya salió bien ok, vamos a hacer aquí los pasteles miren, yo compré estas chaloras por un dólar, tres por un dólar de nai nai ok con esta cosa que tengo yo, que acabo de tener y compré ok, lo vamos a hacer así medio con esta te le da te le da así cosa, lo que está aquí se la saca así y ya vamos a hacer un poquito más porque ya puede ser porque después se inflan y nos queda bueno todo le quitan aquí adentro miren con la cucharita que me está bien pegado aquí al cucharita con la cucharita le quitan todo lo que está pegado le vamos a poner un poquito más para otro pastel que se me cansa para otro pastel que se me cansa para tres pasteles que se me cansa para tres pasteles ah ya No va a hacer nada, no va a hacer nada. No va a hacer nada de paseo, mejor lo vamos a poner para acá, para que hacemos la maldad. Mira. Ya fue todo. Ya fue todo, ya fue todo, ya fue todo. Así. Ok. Ese es el pastel. Miren, se meten aquí unos pasteles, se meten ahí, se meten ahí, vamos a poner el otro, se meten así. ¿Ya vieron? Bueno, gracias por estar en mi canal, los quiero mucho, dejadme mucho like. Miren. Miren.